¡Suscríbete! ¿Cuándo subo videos nuevos? Vamos a remarcar dos cosas La primera, esto es Estando nosotros seguros de que el problema es la consola O sea que nosotros hayamos probado que nuestro control funciona en alguna otra consola O en alguno de los otros puertos y que si funciona bien Y que sin embargo en el otro no funciona correctamente Entonces la primera es esa Debemos estar seguros de que el control no es el problema Sino la consola Y la segunda es que esto sirve para cualquiera de los modelos de Playstation 2 Ya sea el Playstation 2 FAT o el Slim En este caso yo voy a utilizar el Slim Y pues bueno, ¿qué vamos a necesitar? Podemos usar simplemente un desarmador de relojero De estos del chiquito, el más chiquito de los del relojero O también podemos usar alguna aguja Si es una aguja un poco más larga De esas como capoteras, no sé cómo le dicen Pues mejor, la cosa es que tengamos suficiente de donde agarrarla Y pues bueno Vamos a venir aquí A lo que es la consola del Playstation 2 Y si pueden ver aquí Aquí permítanme Aquí la consola tiene Esto que ven aquí Ustedes, estas tres cosas que están aquí Son Unas patitas metálicas que lleva aquí Aquí está una Aquí está otra Y acá está la otra Estas tres hacen contacto con el control Estas, las dos de los lados Sirven como soporte Lo que es esta Esta Y esta Estas dos Y la de en medio Es un contacto Hace contacto directo con el control Entonces A veces Estas patitas Con el tiempo Con el tiempo de estar Mete y saca los controles Se van sumiendo Se van haciendo hacia arriba Entonces dejan de hacer bien su función Entonces Dejan de hacer bien contacto Entonces, ¿qué vamos a hacer? La más importante Es la de en medio Ya que el control del Playstation 2 Solamente trae una parte metálica Para hacer contacto Aquí Lo que es la entrada La clavija del control Solamente hace contacto Aquí En el de en medio Y ya les dije Los otros dos Solamente son Un soporte Para dar este Equilibrio Agarre al control Entonces A veces cuando estamos jugando Se desatona Entonces lo que vamos a hacer Es esto Con el desarmador O con la aguja Vamos a meter aquí así Y vamos a hacer Presión hacia abajo O sea Vamos a tratar de meterlo Debajo de la De la lámina Y lo vamos a empujar Hacia abajo Para que la Laminita esta Vaya hacia abajo Y cuando entre el control Haga presión También Hacemos lo mismo Con las otras Levemente No la vayan a hacer mucho Porque si no Las van a hacer hasta abajo Y entonces El control no va a entrar Entonces Una vez que ya hicimos esto Con las tres Agarramos nuestro control Y vamos probando Probamos que El control entre bien Ahí esta Entra bien el control Y Se van a dar cuenta Que quizás Entre un poco más Este Apretado Un poco más justo Quizás Este Levemente O sea Tiene que entrar bien Tiene que entrar libre Pero quizás Quede un poquito más Más apretado No deben de hacer fuerza Si sienten que Si sienten que Tienen que hacer mucha fuerza Al meter el control Y que no entra No lo hagan Porque lo mejor Lo que hicieron Es que bajaron Demasiado las patitas Y van a Quebrarlas Entonces Esto es básicamente Todo O sea Van a tener que Bajar las patitas Un poco E ir metiendo Y sacando El control Y van haciendo Y obviamente Ponen un juego Y hacen la prueba De que esto funciona Esto prácticamente Siempre es Esta la Esta es Este En un 80 90% De las De las Posibilidades Que así siempre es eso Ahora otra cosa También muy importante En el control Aunque el control Funcione bien Aquí está lo que le digo Esta parte Son de De plástico Aquí nada más Entran las dos patitas Metálicas Que hacen soporte Pero la de en medio Si es metal Aquí si va a ser Contacto Entonces Muchas veces Esta se ennegrece Y se pone fea Toda llena de suciedad Y polvo Con el mismo Desarmador Un desarmador Ahí Le vamos a rayar Le vamos a quitar Bien toda la 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 El óxido Que pueda ahí tener Se lo vamos a remover Bien 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 No le vayan a agarrar Con una lija Como lo hizo un Tipo que me lo trajo Una vez Porque lo que hacen Es que Como lijan Todo esto Y es plástico Pues obviamente Queda más delgado Y peor queda Menos contacto hace Queda todo aguado Esta cosa Y eso sería todo Y procuren limpiar Bien aquí esto Las entradas Del control Aquí lleva unos fierritos También Que son las que entran Unas patitas Que son las que entran Aquí Esto también Con una brocha Denle aquí Una brochita Con tantito alcohol Para que Remover todo el polvo Todo bien 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 Eso también va a ayudarle Bastante Y pues ya saben Esto es todo Como ven Bastante simple Y en Como les comento En un 90% De las Situaciones Casi siempre Ese es el problema Que cuando la consola No reconoce bien El control O si hay algún tipo De fallo De que se Conecta Y se desconecta Es por eso Porque está Están chocas Las patas Esas que tiene Ahí los contactos Esos Y pues bueno Esto sería todo En este tutorial Para el día de hoy Pero no se vayan Porque vienen los saludos De la semana Al final de este video Y pues ya saben Si el video les gustó Pues denle like Suscríbanse al canal Comenten Dejen sus comentarios Por favor que no comenten Aunque sea Mándenle saludos A no sé A su novia Lo que quieran Bueno Y nos estamos viendo Hasta la próxima Que onda amigos Que onda amigos De youtube Como están Una vez más Con ustedes Kyo Y cada domingo Subo los saludos De la semana Pero como mañana Probablemente no pueda Porque estaré un poco ocupado Lo subo este sábado Ya saben Que alguien quiere un saludo Que lo salude El domingo Que mandan los saludos Solamente tienen que Suscribirse al canal Y poner algún comentario En alguno de mis videos Y dar like al video Y ya con eso Les mando El saludo Y pues bueno Les mando un saludo A Osvaldo Guiñón Un saludo también Para María Eda Hernández Un saludo Para Sky Un saludo Para Centric Caspa Un saludo Para Artur B De todo un poco Un saludo Para Jonathan Daniel González Romero Un saludo Para Osidro Nicolás Un saludo Para Jorge Mateo Un saludo Para Yana Yaneuri Un saludo Para Músico Gallina Un saludo Para El Tigre De Monster Un saludo Para Luis Mifa Un saludo Para Dewa Tóbel Un saludo Para Sergio Osvaldo Juárez Bolaños Un saludo Para MxHMX Un saludo Para Edgard X De Carita de Pacman Un saludo Para Riccardo Riccarrillo Un saludo Para Lonely Stalker Un saludo Para Shadow Para Shadow De Canine Por comentar El video De Wii Vayan a su canal Hacemos De Dragon Ball Z A Blood Fade En Kachi 3 Para el Nintendo Wii Un saludo Para Real Goldfinger Un saludo Para Cesar Gamer Tafoya Rodríguez Un saludo Para Aleja David Un saludo Para Luis Nava Un saludo Para Zcrex 2.8 Un saludo Para Axel Peña Un saludo Para Javier Hernández Y un saludo Para Android Gamer Para todos ustedes Un saludo Y muchas gracias Por comentar En mis videos Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima